Este es el sentimiento de mi compadre Rodolfo Para Dani Daniel, Jailín y Rodolfo Mando Castillo Rodríguez Cuando veo las travesuras de mis hijos Siento que me dan ganitas de llorar Porque son niños me dice mi mamá Son como yo cuando estaba peladito Cuando llego a casa y miro su sonrisa Siento que mis penas no tienen sentido Porque son niños llenados los vacíos Que quedaban aún abiertos en mi vida Anteriormente pasaba en la cantina Y ahora es corto el tiempo para estar con mis hijos Disfrutando de esos momentos tan lindos Que solo mis hijos le dan a mi vida Me da una emoción cuando entienden su bracito Pa' que los calqueitos pongamos a jugar Y juro que son los momentos más bonitos Que uno como padre puede experimentar Anteriormente pasaba en la cantina Y ahora es corto el tiempo para estar con mis hijos Disfrutando de esos momentos tan lindos Que solo mis hijos le dan a mi vida Saler Polo y Natalia Castillo Una bendición de Dios Para el gran Leito Díaz He consentido de papá Me invitaste a la presencia de mis hijos Porque yo soy el centro de mi familia Somos la fuente de todas mis alegrías Con mi Dios igualtamente agradecidos No hay cosa más bonita que ver un niño Alegre creciendo al lado de su padre Verlo sonreír para las navidades En un hogar duro y lleno de cariño Anteriormente pasaba en la cantina Y ahora es corto el tiempo para estar con mis hijos Ay disfrutando de esos momentos tan lindos Que solo mis hijos le dan a mi vida Me da una emoción cuando entienden su bracito Pa' que los carguen y nos pongamos a jugar Y juro que son los momentos más bonitos Que uno como padre puede experimentar Anteriormente pasaba en la cantina Y ahora es corto el tiempo para estar con mis hijos Disfrutando de esos momentos tan lindos Que solo mis hijos le dan a mi vida Anteriormente pasaba en la cantina Y ahora es corto el tiempo para estar con mis hijos Ay disfrutando de esos momentos tan lindos Que solo mis hijos le dan a mi vida Anteriormente pasaba en la cantina Y ahora es corto el tiempo para estar con mis hijos Ay vida pa' que no me acabara Ay disfrutando de esos momentos tan lindos Que solo mis hijos le dan a mi vida